Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy veremos la definición del peligro y su clasificación. Empecemos definiendo qué es el peligro. Es importante mencionar que en otros países denominan la amenaza al peligro. La estrategia internacional para la reducción del riesgo de desastres define la amenaza o el peligro de la siguiente manera. Un fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa que pueden ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que daños a la propiedad, la pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos sociales y económicos o daños ambientales. En el Perú, en el marco de la Ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y su reglamento, el Decreto Supremo 048 del año 2011, se define el peligro como la probabilidad de que un fenómeno físico potencialmente dañino, de origen natural o inducido por la acción humana, se presente en un lugar específico, con una cierta intensidad y en un periodo de tiempo y frecuencia definidos. Ahora pasemos a ver la clasificación de peligros. Vemos que los peligros se clasifican en dos grandes grupos, los peligros generados por fenómenos de origen natural y los peligros inducidos por la acción humana. A los peligros generados por fenómenos de origen natural se los ha agrupado en tres grupos. Tenemos los peligros generados por fenómenos de geodinámica interna, los peligros generados por fenómenos de geodinámica externa y los peligros generados por fenómenos hidrometeorológicos y oceanográficos. Los peligros inducidos por la acción humana están agrupados en peligros físicos, peligros químicos y peligros biológicos. Esta clasificación la encontramos en el Manual para la Evaluación de Riesgos Originados por Fenómenos Naturales en su segunda versión del CENEPREP. Donde también se encuentra esta clasificación de peligros generados por fenómenos de origen natural. Entre los peligros generados por fenómenos de geodinámica interna tenemos los sismos, tsunamis o maremotos y la actividad volcánica. Entre los peligros generados por fenómenos de geodinámica externa se encuentran las caídas, el volcamiento, deslizamiento de roca o suelo, la propagación lateral, el flujo, la reptación y las deformaciones gravitacionales profundas. Entre los peligros originados por fenómenos hidrometeorológicos y oceanográficos tenemos las inundaciones, las lluvias intensas, los oleajes anómalos, la sequía, el descenso de temperatura, las granizadas, el fenómeno El Niño, las tormentas eléctricas, los vientos fuertes, la erosión, los incendios forestales, las olas de calor y frío, la deglaciación y el fenómeno La Niña. Es importante reconocer el entorno donde vivimos y sus características porque ello nos permitirá saber si nos encontramos dentro del área de influencia de estos fenómenos naturales y así podremos identificar los peligros a los cuales estamos expuestos. El Perú está tipificado como un país con alta exposición a fenómenos naturales con potencial destructivo, como el sismo, ya que nuestro país está considerado como uno de los países con mayor actividad sísmica en el mundo debido a su ubicación en el cinturón de fuego. Si vivimos cerca a un río, podemos identificar peligro de inundación. Podemos identificar peligro de tsunami si vivimos en la costa cerca al mar. Alud si vivimos cerca de los nevados o grandes masas de nieve. Las heladas, que se producen en zonas altoandinas y altiplánicas. Sequías y muchos otros peligros de origen natural. Entre los peligros inducidos por la acción humana, podemos identificar incendios, explosiones, entre otros. En el lugar donde vivimos, podemos estar expuestos a varios peligros. Por eso es importante que los identifiquemos todos para que podamos tomar acciones de protección frente a cada uno de ellos. Este es un ejemplo de mapa de peligro por sismo, el cual muestra la zonificación de los niveles de peligrosidad. El color rojo indica la zona que tiene peligro muy alto y el color verde indica la zona que tiene peligro bajo. El mapa de peligros y el mapa de vulnerabilidad son muy importantes para la elaboración del mapa del riesgo. En mis próximos videos estaré abordando el tema de la vulnerabilidad y el riesgo. Por eso te recomiendo que te suscribas a mi canal para que estés al tanto de los nuevos temas. Y por favor, comparte este video. Gracias.